Shabbat Shalom Shabbat Shalom Ok, hoy vamos a continuar ya después de haber visto el capítulo 5 capítulo 4 y 5 que hablan de la teología de la Merkabah ¿se acuerdan? ese es el título que explicábamos Merkabah, ¿se le llamaba qué? al trono de Dios y el trono de Dios implicaba sin duda alguna el que él hiciese la reconciliación o la redención de su pueblo ¿ok? o sea, Dios estableció un trono para ser proclamado rey pero antes de proclamarse rey tenía que venir a crear un pueblo para él a tener un pueblo que le reconociese y le confesase como rey ya habiendo proclamado esa redención haber efectuado sacrificio y todo demás se ha sentado en el trono de la majestad pero todavía no ha sido proclamado rey falta la coronación del Mesías ahora mismo ha sido coronado como sumo sacerdote de los bienes venideros que eso es lo que habla la carta de los hebreos pero falta que sea coronado como rey de toda la tierra y para ello es lo que se espera que sea su segunda venida ¿ya? su segunda venida va a ser para él entronizarse aquí y ser proclamado como rey aquí entonces vimos ya estos dos capítulos que son prácticamente uno y el mismo el 4 del 5 y vamos entonces a continuar al 6 ahí está la hermana Ladis Shalom la hermana Ladis claro que sí está conectada la hermana Ana también entonces vamos al capítulo 6 el capítulo 6 de Apocalipsis nos introduce a un tema que siempre ha generado pues algo de inquietud ¿no? porque tiene que ver con los sellos los cuatro jinetes del Apocalipsis los cuatro caballos pero resulta que hay cuatro caballos y hay tres eventos adicionales que no tienen que ver con caballos ni nada de estas cosas vamos a analizar de qué se trata dice y mire cuando el cordero que sabemos que es el mismo león ¿verdad? el cordero es el mismo león de la tribu judá cuando el cordero que es el único digno en los cielos y en la tierra de abrir los sellos ¿verdad? abrió uno de los sellos oía uno de los cuatro seres vivientes ¿verdad? que son los representantes del campamento de Israel diciendo con una voz de trueno ven y ven y mire y aquí un caballo blanco ¿ok? y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer o sea vamos a detenernos allí y vamos a recuperar entonces ese trasfondo del lenguaje apocalíptico que aquí alcanzamos a mencionar vamos a ver el caballo en la Biblia sus en hebreo significa o representa guerra ¿de acuerdo? guerra como tal confrontación pero ahora viene el tema interesante es blanco el color blanco en hebreo es labán ¿ya? labán blanco y en este caso vamos a poner aquí caballo y el blanco está ligado sin duda alguna con la paz esto no es una idea occidental siempre ha sido así en el mundo hebreo ¿no? acuérdense que inclusive en el Yomakipurim se decía que el trapo que se colocaba en el templo era rojo y luego se volvía blanco cuando se efectuaba ya la totalidad del servicio así que el profeta Isaías también dice si vuestros pecados fuesen rojos como la grana serán emblanquecidos ¿verdad? si fuesen como el carmesí serán puestos como la lana como la nieve etc. entonces siempre ha habido la transición de rojo hacia blanco y el blanco indica pureza indica cero mancha indica simplemente ausencia de una deuda pendiente y en este caso estamos hablando de paz y cuando hablamos aquí de paz en hebreo decimos Shalom y Shalom tiene que ver con que estás a paz y salvo es decir tienes tu deuda a pagar no hay confrontación por eso no hay confrontación una deuda pendiente entonces estamos hablando de un caballo pacífico o sea de una guerra pacífica de un jinete que montaba este caballo y que vino fue a hacer paz ya entonces vamos a ubicarnos en el contexto siguiendo a Malvin que es uno de los grandes comentaristas de los pocos que hay acerca de los profetas me llevé una grata coincidencia en lo que había alcanzado a ver por la escritura y lo que él decía como un comentarista de los más veteranos de Israel en el siglo XVIII aproximadamente y entonces veíamos verdad que en este caso el único rey que llegó a Israel que venía haciendo guerra y que con Israel hizo la paz fue Alejandro Magno ¿me explico? Alejandro Magno cuando él llegó piense que esto ustedes lo pueden verificar en Antigüedad de los Judíos y en Guerra de los Judíos de Flavio Josefo Flavio Josefo fue un escritor judío de la época nace en el año 37 después de Cristo estuvo presente en la sazón de todos los eventos del Nuevo Testamento así que él nos ofrece también una información muy muy interesante de que se vivía en esa época el asunto es que por ejemplo Alejandro Magno cuando decide salir de Macedonia a conquistar el mundo salió venciendo y para vencer fue imbatible en todos sus combates él tenía presupuestado llegar a invadir a Israel pero según cuenta la misma historia y Flavio Josefo lo dice así que era algo que se decía cuando él estaba vivo Alejandro Magno tuvo un sueño y en ese sueño en una de sus campañas él vio a un personaje con una indomitaria muy particular y ese personaje le dijo aquí no vas a hacer guerra pasa de largo y total que él tuvo ese sueño y lo tuvo como si nada dice el relato histórico y que la verdad la evidencia histórica también lo puede reflejar así es que cuando Alejandro Magno llegó a la tierra de Israel cuando ya va llegando el sumo sacerdote que en ese momento era Alejandro tenía miedo tenía miedo con toda la ciudad y viene el gran emperador Alejandro Magno nos van aquí a aplastar y dice que Dios le dio un sueño y le dijo en el sueño vístete con tus vestimentas de sacerdocio las vestimentas de oro y dile a todo el pueblo que se ponga sus vestidos blancos y que salgan a recibir al emperador que él no va a destruir la ciudad y resulta que coincidencialmente el sumo sacerdote hace eso y Alejandro Magno viene y cuando vea al sumo sacerdote Shimon Hatzadik que también pues era de la época dicen que se postró delante de él ¿ya? dicen que se postró delante de él y le dijo usted es la persona que yo vi en sueños ¿ya? y efectivamente ese acto de haber salido el sumo sacerdote y haber salido Alejandro Magno al encuentro produjo que la tierra de Israel quedase exenta de hasta de tributos durante todo el imperio de Alejandro Magno que a pesar que fueron 10 años pero fueron 10 años de paz que no hubo ninguna confrontación ya el problema va a venir ahora con el caballo rojo porque resulta que se muere Alejandro Magno y sus cuatro generales se reparten en el reino ¿verdad? quedan los toloméos de la Lucida y luego los del occidente y ahí es donde empiezan los problemas para el pueblo de Judá ¿de acuerdo? entonces tenemos un caballo y un jinete que salen blanco y salen venciendo y van a vencer pero no hubo guerra contra Israel eso según la historia empieza refiriéndose a Alejandro Magno no a ningún otro sino a él ¿de acuerdo? porque fue el único que salió venciendo para vencer conquistó el reino destruyó a los persas conquistó a todos hasta la India y sin embargo Israel no le hizo daño y eso repito está basado en los comentarios de Magdín en los comentarios de Flavio Josefu y en los comentarios inclusive del Talmud de Babilonia en el Tratado Megilá donde menciona efectivamente que este caballo blanco que vamos a verlo ahora en Zacarías porque tenemos que leer Zacarías para que hagamos un poquito de contexto tiene que ver con este rey vamos a ver Zacarías es de la época del regreso de Babilonia y efectivamente vivió pudiéramos decir unos 200 años en cifras redondas antes de venir a Alejandro Magno vamos a dirigirnos entonces a Zacarías capítulo 1 y luego al capítulo 8 porque allí se manifiestan también los caballos el tema de los caballos es recurrente aquí vamos a ver Zacarías capítulo 1 dice en el mes octavo en el año segundo de Darío era rey de los persas fue palabra de Hashem a Zacarías el profeta hijo de Berejía hijo de Ibdo diciendo se enojó Hashem con ira contra vuestros padres los dirás así así ha dicho Hashem de los ejércitos vuelvanse a mí dice Hashem de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Hashem no sean como vuestros padres a los cuales dieron voces los primeros profetas etc ahora vamos a ir al versículo 7 dice a los 24 del mes undécimo que es el mes de Shabbat en el año segundo de Darío fue palabra de Hashem a Zacarías el profeta hijo de Berejía hijo de Ibdo diciendo vi de noche la noche en hebreo simboliza la angustia angustia la noche es una palabra psicológica para asociar angustia vi en la noche en tiempos de angustia y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo rojo el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él caballos vermelos oberos y blancos vamos a explicar de que se trata este caballo rojo que ahí traduce en bermejo eso es lo que pasa a veces con el lenguaje bíblico pone unas palabras desconocidas bermejo no es una palabra que solemos usar en castellano ponga rojo y ya porque en hebreo dice rojo bermejo le cuesta trabajo poner rojo si o no este caballo rojo que es rojo simboliza muerte simboliza sangre verdad está representando aquí en este momento a lo que hicieron los caldeos los babilonios ya y dice que este era de noche ojo era de noche angustia y salió un varón cabalgando un caballo rojo caballo guerra rojo sangre o sea que era una confrontación bélica mortal de acuerdo y de noche es decir en tiempo de angustia y eso fue lo que pasó con la destrucción del templo por parte de los babilonios los caldeos pero después de él que pasó dice que estaba entre los mirtos que había en Londura los mirtos la palabra en hebreo Hadass o Hadassim es el mismo nombre de la reina Esther Hadass Hadassah Hadassah ¿se acuerdan? y la Metsulah es el mismo nombre que aparece en el cántico de Moisés para referirse a la profundidad del mar entonces los mirtos en la profundidad del mar se está refiriendo al remanente justo en tiempos de angustia ¿ya? es un lenguaje absolutamente figurado es poético esto metafórico los mirtos en la profundidad del mar tú dices pero los mirtos los mirtos no crecen en el fondo del mar los mirtos son plantas terrestres de flores muy lindas y todo ¿ya? que hace un mirto en el fondo del mar ¿ya? es lenguaje figurado es lenguaje metafórico poético es metalenguaje ¿verdad? entonces dice que este varón que cabalgaba sobre un caballo rojo cabalgaba entre los mirtos que estaban en la hondura ¿ya? en la profundidad ¿pero ese verso cuál es? estamos en el 8 sacarían uno 8 ¿ya? el cual está entre los mirtos y detrás de él y detrás de él o sea después de él después de Babilonia vendrían ¿qué? otros caballos vermelos unos que estaban ya pisqueados y por último uno blanco ¿se dan cuenta? después de los caldeos vinieron los persas que les gustaba más o menos la guerra y a veces la paz y finalmente vino Alejandro Magno que es el caballo blanco que trajo paz definitiva ¿se dan cuenta de la evolución? los caldeos caballos rojos los caballos que mencionan aquí como esta palabra tan extraña que ponen oberos yo nunca había escuchado esa palabra en castellano no sé si allá en los países de los hermanos exista esa palabra oberos ¿ya? cuando vamos al texto hebreo vamos a buscarlo acá en Zacarias vamos a encontrar sin mal no recuerdo la palabra que sale allí así es Srukim vamos a buscarlo acá para salir de duda sí aquí está Srukim así es palabra Srukim entonces le preguntaban Rashi no sabía qué color es ese ¿sabes? Rashi que es uno de los famosos comentaristas de la Biblia y Rashi dice en su comentario no sé qué color es ese ¿ya? Malvin que vino como cuatrocientos años después de Rashi Malvin sí sabía Malvin dijo el Srukim se le llama a los caballos que son combinados que tienen fondo blanco y pizca rojas o sea un caballo manchado estilo leopardo ¿ya? es decir que es un caballo que tiene blanco y rojo a la vez eso es lo que se llama Zorek ¿ya? y como referencia les traigo también lo que dice el Talmud de Babilonia en las Melilá que citando a Génesis 49.10 vamos a verlo allí aparece una referencia a lo que es el color del Sorek o la Sruká o Srukim vamos a verlo por ejemplo aquí se relaciona vamos a ver el 49 dice aquí en el 10 11 al 12 perdón dice atando su pollino a la vid a la cepa el hijo de su asna la palabra cepa que aparece aquí es Sorek y de aquí de ese verbo deriva la palabra Saruk y de ahí Srukim esto es lingüístico hermano aquí ya hay que hacer ese escalamiento lingüístico lo que aquí han traducido como Obero que aquí creo que nadie sabe que es eso ni yo lo sé que es en castellano Obero tendría ganas de buscarlo en internet Obero que es eso no sé pero en hebreo si sé que dice Saruk y que es Saruk Saruk viene de Sorek que es la cepa el color de la uva que está volviéndose de verde a que está madurando ya está pisqueada aquí decimos pisqueado de acuerdo entonces vino un caballo rojo luego otros caballos rojos luego uno Saruk y luego uno Laban ¿ya? es culpa que tienen pelo rojo y blanco o velos ahí dice ah bueno fíjate tú ahí traduce ¿verdad? formado por pelo blanco y rojo es correcto o sea que es una buena traducción una buena palabra hay que incorporarla a nuestro léxico o veo tiene pelos rojos y blanco o sea que equivale muy bien a la palabra Saruk que estamos hablando aquí ¿se dan cuenta? así es ¿ya? entonces tenemos un caballo rojo significa muerte destrucción en la noche luego viene un Saruk que está pisqueado y luego uno blanco o sea que el caballo se está destiñendo la guerra está pasando de ser cruel y mortal a ser pacífica ¿para quién? para el pueblo de Israel no para otros pueblos ¿ok? por eso hemos de entender también aquí que y esto es algo que causa un poco de dualidad ahí dice si en mi país se usa se dice obrego pastor atrea que bueno que bueno aquí ya sacamos el significado resulta que la palabra haaretz en hebreo haaretz se pronuncia haaretz significa literalmente la tierra el dilema del exégeta cuando lee la biblia es determinar a qué se está refiriendo si al mundo entero o a la tierra de Israel fíjense que uno de los periódicos de mayor difusión en Israel se llama haaretz significa la tierra pero a qué es Israel la tierra entiéndase Israel no es el planeta ya y eso es fundamental que lo vayamos graduando allí milimétricamente en qué momento la profecía se está refiriendo al mundo entero o en qué momento la profecía se está refiriendo específicamente a Israel en este caso lo que vamos a revisar aquí todo indica que tiene que ver específicamente con Israel y no con el mundo entero ya por ejemplo eso de decir que estaba cabalgando entre los mictos en las profundidades eso no aplica para las naciones del mundo eso aplica solo para Israel claro ya entonces bien ya hemos entendido la visión de Zacarías así en esencia el problema repito el punto que haría falta allí para cualquiera que lo lee es saber que se está refiriendo a la transición de Nabucodonosor hasta Alejandro Magno entonces lo que vamos a ver en Apocalipsis ahora vamos a leer de todas maneras Zacarías capítulo 8 pero lo que vamos a ver en Apocalipsis es que empieza con un caballo blanco luego uno rojo luego uno negro y luego uno amarillo pero ahorita les tengo un dato sobre los colores también que eso es otra cosa ya eso es otra cosa estamos ubicados así está sencillo ¿no? nivel infantil ¿verdad? ¿cierto? ¿verdad? bien vamos a vamos a sí vamos a Zacarías otra vez está a nivel nivel infantil jardín infantil bueno entonces ya saben ¿verdad? bueno vamos a leerlo hasta allí porque ahí sigue luego explicando el profeta pregunta ¿quiénes son estos? van a tabalgar y da una gran profecía mira yo me quedé leyendo estudiando desde el capítulo 1 y termine llegando hasta el 5 todo esto es casi una sola visión capítulo 2, 3 y 4 de Zacarías va hablando de lo mismo de lo mismo entonces tú tienes que tener el hilo de quién es quién ahí en la historia que él está narrando y cómo se proyecta eso en el escenario de Israel ¿ok? porque los profetas hablaron en su mayoría para Israel ¿ok? ahora vamos al capítulo 8 vamos a ir al versículo vamos a ir adelante donde hay una mención nuevamente a los caballos vamos a ver se me va a estar perdiendo aquí va a ver si no lo anoté por acá en el a ver hay una visión donde se presentan acá los caballos en el capítulo 8 vamos a ver que se menciona que vio o es en el 5 será se mencionan otra vez los caballos ¿verdad? él volvió a mirar y volvió a ver los caballos vamos a ver ahí mismo en Zacarías en el 6 en el 6 sí capítulo 6 sí es correcto ahí está dice me tomó y me alzó y alcé mis ojos y miré y aquí cuatro carros que salían de los montes presten mucha atención que esto es puro lenguaje figurado y esto creo que nunca antes se había mostrado así y aquellos montes eran de qué? de cobre en hebreo dice nejoshets es cobre no es bronce nejoshets es cobre ya vayan pensando qué artefacto era de cobre en la biblia la serpiente en el cielo algo más el altar el lavadero el altar el altar el lavadero también era de cobre también hay que decirlo pero lo único que tenía montañas o picos que era el altar de sacrificio ya los cuernos esos son los picos de las montañas montañas de cobre ya entiéndase ya tiene que ver con el altar de sacrificio entonces dice el primer cargo había caballos que? alasano alasano oye porque no pone bermejo si es la misma palabra entonces pone alasano ahora te dan cuenta que eso es lo que dificulta el lector castellano hombre ponga rojo si dice rojo acá dice bermejo acá dice negro entonces negro después viene negro en el 2 en el 2 2 entonces allá pone alasano acá pone bermejo o viceversa hombre ponga rojo en todos los lugares donde aparezca rojo y punto porque tiene que complicar las cosas así ya entonces un lector oye si en sacarián leímos que allá dice bermejo y ahora acá dice alasano eso crea una dificultad en cierto modo no sé por qué se hace eso un caballo rojo el segundo era caballo qué negro el tercer caballo era qué blanco y el cuarto era overo ruso rodado overo ruso rodado bueno resulta que la palabra que sale ahí en hebreo es berudim y berudim significa simplemente igual que sukin ok o sea manchados eso es todo la misma cosa berudim en hebreo berudim es lo mismo que sukin vamos a ponerlo acá que las cosas tienen que ser fáciles berudim berudim repito berudim es lo mismo que sukin ambos significan que manchados ya eso es todo manchados berudim sukin solamente que se están comparando con cosas distintas los sukin se comparan con las manchas que tiene la uva y los berudim se comparan con las manchas que tienen los chivos pero ambos son manchados ya entonces allá te ponen una cosa que hay que rusiodado no sé qué no ya eso es lo que hace complejo estudiar la biblia pero cuando tú la lees en hebreo el idioma hebreo es muy concreto rojo es rojo negro es negro y esto y no tienes que andar cambiando colores que el hermejo que el asano que no sé qué rojo punto así de simple ¿verdad? bien entonces estamos viendo aquí otra vez cuatro caballos ¿cierto? cuatro caballos y tienen ya los nombres o los colores de los caballos del apocalipsis ahora vamos a comparar porque allá en apocalipsis tenemos un serio problema con esos colores que no han dicho que caballo amarillo que caballo rojo que no vamos a ver de qué se trata vamos a dejar ahí Zacarías en un momento el capítulo 6 y vayámonos a apocalipsis y vamos a ver cuáles son los colores de los caballos porque aquí vienen los problemas ahora van a ver dice entonces vamos a ir subrayando donde están los colores de los caballos dice el primero que era blanco ¿verdad? el segundo caballo era qué? estamos en capítulo 6 de apocalipsis el versículo 3 dice el 4 ¿verdad? el versículo 4 dice que el segundo caballo era rojo ahí en vez de bermejo póngale rojo y punto se acabó bueno resulta que aquí viene otra dificultad interesante a los científicos modernos les ha llamado poderosamente la atención el hecho de que en griego los objetos que hoy nosotros nos parece como tan simple describirlo ellos tenían serias dificultades con los colores por ejemplo si ustedes buscan la palabra griega que aquí han traducido rojo la palabra griega que está ahí es la palabra pirros pirros viene de pir en griego que significa fuego ¿de qué color es el fuego para nosotros? rojo el fuego no es rojo entonces le dice a un niño ¿verdad? entonces fiel de tú ¿qué color es el segundo caballo de Apocalipsis? primero si dice que leucos y leucos no significa exactamente blanco ellos tenían una paleta de colores metálicas los griegos por ejemplo leucos significa brillante blanco pero blanco brillante no blanco así de tela es blanco de la luz leucos de ahí vienen leucocitos ¿ya? de ahí vienen los leucocitos y todo lo que es leuco es con blanco listo vale el blanco no hay tanto problema pero ahora cuando dice rojo resulta que ellos ahí se usó Juan la palabra pirros y pirros es color fuego ya por cuando tú investigas y profundiza un poco te das cuenta que para los griegos el fuego era rojo cosa que es inverosímil para nosotros ¿me explico? tú le dices a cualquiera a los zumos te ponen naranja pero yo no me imagino a nadie coloreando el fuego de rojo fíjense ustedes que curioso bien el tercer caballo vamos a ir al versículo 5 ¿qué dice? ¿qué color es el caballo? negro ok ¿saben que ahí no dice negro? ¿ya? la palabra griega que se utilizó allí se refiere simplemente a un color oscuro no determina que sea negro simplemente oscuro o sea que puede haber sido azul puede haber sido morado cualquier otro color pero lo están viendo en términos metálicos como un metal opaco que no necesariamente es negro ¿ya? y ahora se va a sorprender con el que viene el otro que decía en el cuarto vamos al versículo 8 ¿qué dice? amarillo amarillo eso sí me dio risa a mí porque la palabra griega que sale allí la palabra griega chloros de donde viene cloro en cartellano y resulta que chloros en su estado natural es un verde un color verde o sea que el caballo no es ahora vamos a explicarlo si tú le dices chloroso a un griego piensa en verde no en amarillo pero aquí viene el problema resulta que es chloroso de ahí viene clorofila ¿ya? la sustancia que producen las plantas que le da el color verde se llama clorofila por lo mismo porque es verde el asunto es que cuando las plantas están germinando o las ramas están saliendo ¿de qué color salen normalmente? salen amarillosas salen con un verde muy muy sutil ¿de acuerdo? que va entre el amarillo limón y el verde claro o algo así no es un color definido no es tan definido como el amarillo ¿ya? eso es lo que quiero dejar claro no es definido amarillo es un color matizado de verde amarillo que es distinto ¿ya? pero ¿a dónde vamos? resulta que una cosa es lo que el griego quiera dar a entender dentro de sus limitaciones lingüísticas y otra cosa es la evidencia del testimonio bíblico que hemos visto hasta ahora ¿si me hago entender? por ejemplo ¿qué culpa va a tener Juan siendo judío y que él está acostumbrado a ver rojo negro azul verde amarillo definidamente a que Platón haya dicho que el mar era color vino ¿me explico? para ninguno de nosotros el mar es morado pero para Platón no era y para Eratóstenes que era otro gran científico decían que el mar era color vino y que el cielo era color bronce ¿qué estaban pensando esta gente? algunos se han cuestionado si eran daltónicos o tenían algún tipo de afección en la parte de los colores del ojo que veían las cosas como estilo psicodélico así ¿ya? eso es impresionante y saben que en la cultura hebrega antigua no existía el color azul y de las únicas culturas antiguas alrededor de Israel la única que conoció el color azul fue la cultura hebrea no sé a qué se deba eso estoy leyendo artículos científicos repito al respecto y nadie explica qué pasaba ahí ¿ya? entonces Juan aquí viene un dilema ¿no? Juan es judío sabemos que ha citado ampliamente el texto hebreo sabemos que hay una innegable conectividad con los textos bíblicos hebreos viene la pregunta del millón ¿en qué lengua se escribió originalmente el apocalipsis? ¿habrá sido en griego o habrá sido en hebreo? en hebreo es una pregunta básica que tenemos que entender ¿por qué? porque es inconcebible que Juan siendo judío haya tenido esas dificultades con los colores ¿a dónde vamos entonces? la teoría que estamos planteando aquí es que a la hora de traducirse el apocalipsis al griego no había la paleta de colores definida como lo hay en el mundo hebreo entonces si vamos a hablar de rojo ¿cómo pongo rojo acá? si acá no conocen ese color acá le dicen rojo es al color del fuego ¿sí me explico? pero la palabra rojo puro no existe en griego ya eso salió después pero en la época no existía bueno ponle ahí pues color del fuego ¿qué le vamos a hacer? vamos a inventarle una palabra a los griegos para que ellos entiendan no no daba tiempo eso hay que salir a todas las escuelas de Grecia a decirles a enseñarles este color se llama rojo no se podía había que usar los recursos y aprender el concepto eso se llama relativismo lingüístico es decir las limitaciones propias de una lengua para denominar un objeto o alguna característica en especial ¿ya? eso se llama relativismo lingüístico téngalo muy claro así que aquí estamos ante una lengua semítica versus una lengua indoeuropea absolutamente distintísimas no hay nada en común entre el hebreo y el griego no se parecen en nada ¿cómo hacer que un concepto que es muy conocido para los hebreos sea asimilado por una cultura que no lo tiene? oye lo que cualquiera de nosotros diría sería bueno será prestar la palabra sí pero es que esto lo tienen que ver las personas ¿cómo lo van a entender? ¿ya? por ejemplo aquí en castellano aquí hemos adoptado palabras como garaje hemos adoptado palabras como alcaldía alcaide burgomaestre la palabra burgomaestre es alemana burgomaestre es alemán eso no es del castellano burgomaestre significa el amo del burgo el burgo era una ciudad murallada entonces burgomaestre aquí lo usamos como alcalde pero la concepción original etimológica es totalmente diferente aquí Barranquilla no tiene murallas eso valga de pronto para Cartagena que allá hubo murallas y todo ¿me explico? pero así son las palabras hemos prestado wifi hemos prestado internet hemos prestado informática el francés y muchas otras palabras que nuestro relativismo lingüístico no tenía como decía Gabriel García Márquez en 100 años de soledad y que el lenguaje era tan escaso que las cosas se nombraban era señalándolas no había palabras para describir eso para definirlas sí, para definirlas eso ¿ya? sí, porque definelo tú no sé míralo eso oye, ¿qué color? eso no sé ¿verdad? no tengo palabras para llamar ese color y así lo hacemos mira, hay en la teoría científica así sí que hay más de 6.000 colores 6.000 paletas de colores y tú le presentas un tono a una persona y se puede confundir entre el verde o azul no sabes si es el color cian o es el magenta porque son colores que no estamos acostumbrados a nombrar ¿me explico? no sabemos entonces lo que estamos viendo lo que estamos viendo aquí se activó la voz miren entonces estamos viendo ese relativismo lingüístico presente en el griego para ponerle colores colores a lo que para el mundo judío estaba perfectamente definido ¿ok? entonces repito si fuésemos super literales el primer caballo no sería rojo sino color fuego perdón blanco color luz el segundo caballo no sería rojo sino color fuego el tercer caballo no sería negro sino color oscuro y el cuarto caballo no sería amarillo sino verdoso amarillento pero eso es las limitaciones lingüísticas del griego no podemos ir a interpretar esto con el lenguaje griego porque nos perdemos nos vamos a perder si yo digo color fuego y pongo en la traducción color fuego tú te lo imaginas naranja o amarillo ¿me explico? y si te pongo verde ¿con qué vas a asociar el verde? no tiene sentido una planta ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos entonces con todo esto? vamos a decir sencillamente para todos que los colores efectivamente lo vamos a nombrar en hebreo adom perdón labán que es el blanco labán labán que es el blanco luego sigue el rojo que en hebreo si es adom luego viene shahol que es negro y por último vamos a hacer la equivalencia beludim o suquim es decir que como el griego ahí traduce en amarillo no es amarillo ¿ok? ¿a dónde estamos llegando? que de acuerdo a la referencia que nos está dando el profeta Zacarías el último caballo del apocalipsis el cuarto no es amarillo es pisqueado para el griego pisqueaba entre el verde y el amarillo para la referencia bíblica pisquea entre qué? entre rojo y blanco ¿si o no? ¿estamos allí claro? ¿si? bien de la profecía de Zacarías habíamos visto que hubo una transición desde el cruento enfrentamiento de los caldeos con Abogonosor pasó luego a otros enfrentamientos con sus hijos o los descendientes de los caldeos luego viene la época de transición y finalmente queda blanco el caballo que es Alejandro Mario el último emperador digamos que trajo la paz entonces apocalipsis estamos viendo que vamos en una escala casi que a la inversa ¿me explico? pasamos de blanco que es donde había terminado Zacarías ¿de acuerdo? Zacarías termina hasta el blanco entonces apocalipsis empieza con el blanco desde ahí hace el corte empezamos con el blanco se vuelve rojo luego se vuelve negro y luego se vuelve pisqueado se vuelve pisqueado entre las dos cosas y ahora entonces vamos a leer las características de cada caballo y nos vamos a dar cuenta que si tiene sentido con el desarrollo histórico de los acontecimientos porque si decimos por ejemplo negro en hebreo negro en griego es que es oscuro ¿ya? la palabra en griego es que es oscuro pero shahol es negro en hebreo ¿ok? por eso lo estamos diciendo en hebreo que son definidos no como en griego que son metálicos y psicodélicos ¿ya? entonces Labán repito blanco ¿verdad? Adón rojo shahol negro y suquín sería pisqueado pisqueado o overo como decíamos por ahí overo claro porque ahí no es amarillo eso ya está definido porque si te tocara traducir la palabra griega que sale ahí que ponen amarillo te tendrías que colocar verde y no se pierde todo el sentido cloros no es amarillo amarillo luego en la historia de Grecia se derivó en la palabra icteros o la palabra gentes yo la noté por aquí era la palabra gentes algo así xentes que es amarillo de icteros viene ictericia que es la enfermedad que te pones amarillo ¿ya? te viene ictericia y la otra palabra xentes que no tiene llegada al castellano pero que es la palabra por excelencia para el amarillo luego el caballo apocalipsis no es amarillo ¿ok? es xloros y si vas a traducir xloros tendrías que traducir brudim o seruquim ¿ok? ¿estamos ahí? vale entonces partimos que el primer caballo dice aquí que el jinete salió y que se le dio una corona y un arco y fíjense y fíjense que el arco representó a todos los enemigos de los griegos porque los expertos en la arquería eran los persas ¿ya? y representaba al enemigo de los griegos aquí vemos que se le da un arco y le fue a dar una corona y salió venciendo quiere decir que Alejandro Magno efectivamente iba a derrotar y a capturar a sus enemigos los persas y así fue ¿de acuerdo? bien era un caballo pacífico es un jinete pacífico no hubo confrontación tiempo de paz luego como lo decía en el segundo caballo dice allí en el versículo 3 dice cuando él abrió el segundo sello oía el segundo animal que decía o el ser viviente que decía ven y ven y salió otro caballo rojo al que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra o sea la que había sembrado el anterior ¿se dan cuenta? ¿y qué tierra estamos hablando ahí? ¿el mundo entero o la tierra de Israel? la tierra de Israel porque ya en contexto viene hablando de la paz en Israel no en el mundo entero ¿estamos claros? porque en la época de Alejandro él hizo guerra y destrucción y matanza con todo el planeta con el mundo habitado él iba destruyendo y sometiendo a todo el que se metía solo con Israel hizo la paz entonces el caballo rojo que vino después que es en el caso concreto aquí los reyes de Siria los Seleucidas ¿de acuerdo? son los que quitaron la paz de la tierra o sea de la tierra de Israel y así fue efectivamente llega la época en la que Seleuco ¿verdad? Antíoco Epífanes Antíoco Epífanes que pronto estamos ahora celebrar Hanukkah tiene que ver con eso porque Alejandro Magno muere muy temprano después de 10 años de reinado aproximadamente y lo heredan sus cuatro generales Ptolomeo en Egipto y los Seleucidas en Siria que son los más importantes acá los Ptolomeos no hicieron guerra con Israel se mantuvieron tranquilos tanto fue la armonía entre los Ptolomeos con los judíos que hasta el rey Ptolomeo mandó a traducir la Septuaginta ¿ya? y la tuvo en la biblioteca de Alejandría y le mandó dádivas al segundo sacerdote eso era una amistad impresionante pero del otro lado surgieron los invidiosos judíos también una rama envidiosa y fueron a hablar con los reyes de Siria y ellos fueron los que trajeron el problema a Israel se pusieron a hacer conspiraciones contra los Ptolomeos para que los reyes de Siria le quitaran el territorio a Israel o las buenas relaciones con los egipcios ¿se dan cuenta? dime el color entre el surquín se llama verde ecológico verde ecológico dicen bueno son términos nuevos que antes no se usaban entonces estamos viendo que los celéucidas traen la espada y quitan la paz de la tierra a Israel los celéucidas luego de los celéucidas quienes vinieron los celéucidas estuvieron en Israel entre el año 275 y el 165 casi 100 años cuando hubo paz ¿cierto? no, ahí no hubo paz con los celéucidas hubo guerra y matanza y todo porque hubo la confrontación de perseguir a los fieles de la tierra a obligarlos a que olvidaran el judaísmo ¿se acuerdan? que eso se trata de la fiesta de Hanukkah que termina con la guerra de los macabeos en la que los celéucidas son expulsados de la tierra a Israel pero todo ese tiempo hubo problemas ¿ya? se quitó la paz de la tierra bien cuando los celéucidas son echados de la tierra a Israel en el año 165 antes de Cristo asunto que conmemoramos con Hanukkah repito se expulsó al imperio de las tinieblas se expulsó al imperio de la iniquidad hubo un reinado judío de 100 años desde el 165 hasta el 168 ese es el periodo de paz ese sí es el periodo de paz de los jazmoneos bueno de paz en términos de que no hubo invasiones significativas pero si tú ves a Josefo en esos 100 años de la era jazmonea ahí lo que hubo fue conspiración hasta para tirar al techo oye en serio yo me quedé sorprendido de cómo entre los propios judíos se mataban de envidia eso es impresionante por ejemplo de la familia Judas Maccabeo que fueron los que garantizaron la expulsión de los griegos no duró reinando el primero ya el segundo le estaban buscando cómo tumbarlo que reinaban ya y entre el mismo pueblo judío se produjo esa especie de como se dice de perfidia no lo sé y todo era como tratando de derrocar al que estaba arriba ya por ejemplo los fariseos se pusieron con sus protestas teológicas y en el fondo eso fue el canal para convencer a otros de que armaran la guerra contra este fulano y eso fue una cuestión impresionante imagínense ustedes que Alejandro Janeo que fue uno de los últimos reyes jazmoneos reinó hasta el año del 105 al 76 si mal no recuerdo Alejandro Janeo ordenó la masacre de 800 fariseos siendo el judío y ordenó matar 800 fariseos ¿por qué? porque eran contradictores y los saluceos los convencieron para que los mataran eso es fuerte eso no se dice ya pero un periodo muy muy difícil ya a ese periodo oscuro ¿verdad? luego le siguió la invasión de los romanos ¿ya? el orgullo judío porque lo hizo Colombia es correcto ahora vas a ver en el año 68 el general Pompeyo entró en tierra de Israel y al principio todo fue paz todo fue tranquilo Israel la tenía inclusive en la era jazmonea tenía alianzas con Roma y todo pero luego se le metió la política romana corrupta a Israel y terminó generando el caballo negro el caballo negro vino a ser Roma entonces aquí blanco Alejandro ¿ya? aquí rojo los celéucidas y después el negro los romanos acuérdense que habíamos dicho que el negro simbolizaba la angustia ¿no? una gran angustia y cuando leemos la descripción del caballo negro mira lo que dice aquí a continuación cuando él abrió el tercer sello oía el tercer animal que decía al ser viviente ven y ve y miré aquí un caballo negro y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano ¿ya? ahora van a ver dice dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario ahora vas a ver por ahí va no hagas daño al vino ni al aceite ¿qué significa eso? ya teniendo en cuenta que el negro es angustia ¿ya? que es dificultades como la medzulá ¿se acuerdan? la profundidad el mar es oscuro abajo la medzulá es oscura y los mirtos están en la oscuridad ¿ya? entonces aquí tenemos un caballo negro profundo que tiene en su mano una balanza y está diciendo unas medidas cuando dice aquí que una libra ¿verdad? de trigo por un denario imagínense ustedes que un denario era el salario mínimo diario de un jornalero en Israel o sea que te está diciendo en términos monetarios de hoy que una libra de trigo costaba 23 mil pesos colombianos o sea en un día de trabajo para poder comprar una libra de trigo si lo estamos dimensionando es decir te está hablando de hambre te está hablando de escasez no iba a haber comida porque tenías que trabajar todo un día para comprar una libra de trigo y la cebada que se suponía que era todavía más barata y sin embargo te está diciendo 6 libras de cebada por un denario ¿verdad? es decir si quieres comer tienes que gastarte un día para comprarte esas libritas de trigo y una librita de 6 libritas de cebada ¿cuánto vale eso aquí? una libra de trigo ¿cuánto vale? como 2000 pesos ¿no? más o menos ¿cierto? 1500 por ahí una bolsita de orina de trigo de una libra aquí está costando un día de trabajo entero o sea que está costosísimo ¿cierto? por eso es importante que cuando leamos la Biblia hagamos lectura contextual ¿qué era un denario? un denario entiéndase es un salario mínimo de un jornalero en esa época así que decir una libra de trigo por un denario es decir está muy costoso entonces ¿cuánto costará una libra de carne? ¿cuánto costará unas aceitunas? me explico que se supone que son más caros los productos de aceite de oliva o cosas así entonces finalmente dice no dañes el vino ni el aceite ¿qué representa el vino en la literatura judía? aquí lo dijimos gozo gozo la alegría ¿y qué significa el aceite? la sujeción la sujeción absoluta total a la voluntad de Dios resulta que en el templo de Israel había una cámara en la parte suro occidental sur oriental que se llamaba suro occidental creo que es más exactamente suro occidental que se llamaba la cámara del aceite ¿y saben qué otro nombre tenía? que estuve investigando y profundizando más se llamaba la cámara del sumo sacerdote ¿ya? porque allí se guardaba el aceite con que era ungido y el vino con que se hacían las libaciones de los sacrificios y este tema de las libaciones es maravilloso imagínense ustedes lo que lo que lo que hay siempre hemos leído en la Biblia en Levítico en otros lados tal colero y su libación ¿verdad? ¿qué es una libación? bueno en teoría básicamente el concepto te indica a que tú a esa carne de sacrificio le echabas vino o aceite y lo adobabas diríamos hoy adobado ¿si? adobabas la carne con vino o aceite ¿ya? lo adobabas eso se llama el adobo ¿verdad? ¿estamos claros ahí? resulta que si vamos al Salmo 2 vamos al Salmo 2 esto es maravilloso esto es estremecedor miren lo que dice aquí Salmo 2 que por eso la palabra debería ser fielmente traducida para que la aprovechemos al máximo el Salmo 2 miren lo que dice aquí en el versículo 6 verso 6 Salmo 2 verso 6 ¿qué dice? y yo investí mi rey sobre Sion el monte de mi santidad así dice ¿qué otra traducción hay? pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo nada ¿otra? no hay bueno en hebreo dice eso significa yo adobé mi rey sobre Sion sobre Sion sobre Sion el monte de mi santidad está hablando de la libación del Mesías ¿ok? eso está mil años antes y ahora como si estuviera en pasado sí claro en pasado yo libe pero se puede leer en futuro Nasachtí no leas Nasachtí sino Nasachtí y ya queda en futuro yo libaré sí yo libaré y yo libaré a mi rey sobre Sion o sea que todo está ¿cómo lo lees? ¿cómo lo lees? como un catal o un becatal ¿con qué acento? ¿con qué acento? Vanina Sachtí o Vanina Sachtí ¿eso es pasado o es futuro? es una dificultad que tiene la lengua hebrea para el intérprete porque depende con qué acento lo pronuncies queda para el pasado o queda para el futuro ¿ya está claro? sí entonces está diciendo que Dios a su rey lo iba a libar en el futuro en Sion es decir que lo estaba preparando para el sacrificio ¿ya? entonces la cámara del sumo sacerdote se llama la cámara del aceite porque era donde se guardaban los dos elementos con que era libaro todo sacrificio aceite y vino ¿ya? que impresionante entonces aquí está diciendo no dañas ni el vino ni el aceite es decir que va a haber escasez va a haber hambruna en la tierra o algo que sea sin embargo en medio de ese tiempo de angustia no iba a faltar el sumo sacerdote ni iba a faltar el sacrificio esto te está diciendo entonces que el sacrificio del Mesías se iba a realizar en tiempo de los romanos en medio de cualquier angustia que pudieras imaginar pero nunca iba a faltar y fíjense que había allí que había hambruna en la tierra de Israel el evangelio lo dice que la gente tenía hambre que había mendigos ya había mendigos en medio de Israel eso era inconcebible si la bendición de Yehudá era que iba a haber provisión que iba a ser como dice si vamos a ahorita volvemos a Génesis 49 de 11 al 12 ven la bendición que da Yehudá y habla de vino habla de uvas y habla de leche la tierra que fluye leche y miel bueno ¿y dónde quedó eso? no pactaron la abundancia de Yehudá se fue a las naciones ¿ya? porque los romanos con los impuestos se tragaban todo el producto de Israel ¿ok? y sin embargo cuando hubiese tal escasez no iba a faltar ni el vino ni el aceite figurativamente significa no va a faltar ni sacrificio ni sumo sacerdote ese es Mashiach el que está hablando ahí maravilloso impresionante pero cuando dice el aceite implica que el aceite es sujeción por eso la sujeción absoluta al Padre porque todos los profetas reyes y sacerdotes se unían con aceite y eso simbolizaba la sujeción y obediencia a los principios divinos pero en ese momento ya no había sacerdote no había nada pero por eso te digo que él como sumo sacerdote iba a ser ungido es que ahí lo dice el Salmo yo voy a alivar mi Rey y ya hemos visto que Mashiach no solamente fue sacrificio sino también que sumo sacerdote así lo dice Hebreos capítulo 10 o no dice sacrificio ofrenda no quisiste no te agradaron me preparaste a mi cuerpo o sea me alivaste a mi ya y he venido con el rollo a hacer tu voluntad luego dice más adelante en el 10.10 por medio de ofrenda el cuerpo de Mashiach hemos sido santificados y luego más adelante dice que tal sumo sacerdote nos convenía santos sin manchas sin contaminación etc entonces Mashiach es sacrificio y al mismo tiempo sumo sacerdote dice que no teniendo nada lo que hacer es correcto entonces no faltaría el vino ni el aceite allí entonces este hecho del tercer caballo es histórico no es algo a futuro se dan cuenta ninguno de estas cosas va a pasar en el futuro es correcto ya eso pasó nos está pendiente ahora el cuarto caballo se dan cuenta el cuarto caballo es lo que tenemos que entonces observar en la historia y a ver si va a ocurrir o si ya ocurrió ok ya el blanco ya pasó el rojo ya pasó el negro ya pasó será que el berudín no ha pasado todavía hombre vamos a ver que sí de manera que lo que va a quedar pendiente son los últimos tres sellos son siete sellos los cuatro primeros sellos son los caballos ya pasaron y los últimos tres no tienen nada que ver con caballos tienen que ver con persecuciones y cuestiones a los santos ¿ya? el cuarto sello es ahora vamos al cuarto sello y el cuarto caballo los berudín vamos a verlo estamos claros ¿no? aquí saludo Shalom Jera Antonia bueno Shalom a todos hermanos que nos están siguiendo a través del Faithful Life vamos a seguir entonces cuando dice que vamos a ver lo que dice el cuarto el versículo ocho que hay un puesto amarillo y no es amarillo y miré aquí y un caballo Barut o Saruk ¿ok? pisqueado pisqueado y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre ¿qué? muerte este sí es específico fíjense que esa tonalidad de brudín o lo que es pisqueado tenía símil o una extensión con lo que tenía que ver con las enfermedades como cuando a ti te da por ejemplo una lepra una rubeola una ¿cómo se dice? la balicela así es un sinónimo de enfermedad y muerte en este caso ¿ya? entonces no es amarillo eso hay que quitárselo ahí ya de la cabeza un caballo Barut o Saruk está sentado tenía por nombre muerte y el infierno le seguía ¿ok? permítame aquí me detengo un segundo para determinar un asunto aquí de lingüística para precisar todavía más estamos en el versículo ocho y Hades la palabra que sale entonces ahí no es infierno hay que corregir ahí no es infierno ¿ok? aquí sale en griego la palabra Hades Hades no es infierno no es infierno ni siquiera en el mundo griego Hades era infierno hay que entender si vamos al plano del inframundo de los griegos netos sin meter nada bíblico los griegos los griegos tenían el inframundo partido en tres secciones la de los culpados era el tártaros el Hades era el purgatorio y el Elysion era el de los justos el de la gente buena ojo eso estaba bajo tierra así que cuando hablamos de infierno es un concepto que está mal porque infierno viene de infraterreno o bajo la tierra pero bajo la tierra estaba partido en tres secciones para los griegos pero hoy si tú dices infierno te conecta enseguida con las llamas allá donde está reinando Satanás y no sé qué y así no es la palabra griega que sale ahí es Hades y Hades es la traducción del hebreo Sheol y Sheol no es otra cosa que el sepulcro ¿ya? y por eso con toda razón dice aquí que tenía por nombre muerte y el sepulcro le seguía obvio si había muerto todavía sepultura pero no es que el infierno le seguía ¿te dan cuenta? ya cuando vamos precisando los conceptos se nos van despejando nubes y más nubes y más nubes y más nubes es muy lógico repito que viene un periodo de mortandades de masacre y que vas a tener que enterrar a los muertos eso es todo ¿no? bien entonces dice y le fue a potestar sobre la cuarta parte de la tierra ¿cuál tierra? el planeta entero de Israel ¿estamos hablando de Israel? de Israel ¿ya? para matar con espada con hambre con mortandad y con las bestias de la tierra imagínense ustedes que este último caballo que es el manchado ¿ya? que es el que pisqueado efectivamente lo vamos a ver en una etapa final cuando el imperio romano empieza a negociar con los judíos mucho más ya en la época porque en el 135 los romanos aplastaron a los judíos ¿ok? en el año 135 el imperio romano expulsó a los judíos de la tierra de Israel y se quedaron sin tierra y se quedaron sin tierra hasta el cuarta año sin embargo o sin embargo por eso es que es pisqueado porque en este primer momento usó de la guerra y la mortandad fue cruel mire que dice que con espada con mortandad y con todo sin embargo para el tiempo del emperador Trajano que fue un periodo breve en el principio del siglo IV siglo III siglo IV hubo la oportunidad de reconstruir el templo de Jerusalén ¿cómo la ven? hubo a paz entre los romanos y los judíos a tal punto que el emperador Trajano había ya dado todo para que el templo de Jerusalén se construyera nuevo pero resulta que mataron el emperador Trajano y de ahí se perdió ese asunto quiere decir que ese periodo de la historia de los caballos terminó allí con los romanos ¿ya? hasta ahí llegó o sea ya eso no va a pasar en el futuro ¿estamos claros allí? yo quiero que dejemos claro esa parte la era de los caballos y los jinetes y todo ya eso pasó ¿qué es lo que queda pendiente? ya después de Roma no hubo otro imperio ni hubo más tierra de Israel ya desapareció la tierra de Israel ahora con toda razón cuando vamos a leer del quinto, sexto y séptimo sello nos vamos a dar cuenta que ya la implicación es de otras dimensiones vamos a leerlo y vamos a tratar de dejarlo hasta allí dice entonces el versículo 9 cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar los pescuesos y no es alma los pescuesos es decir la gente degollada ¿verdad? de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían recuerden que el testimonio aquí en el libro Apocalipsis es el espíritu de la confesión de Yegoshua O sea que estás computando los antiguos antes de Cristo y los que han muerto por causa de Cristo la palabra de Dios y el testimonio ¿ok? así estaban que decapitados sus pescuesos y vivir sus pescuesos debajo del altar del altar del sacrificio del que habla Zacarías montañas de cobre ¿se acuerdan? ¿ya? las montañas de cobre bien y clavaban en alta voz diciendo ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿estí ves? los textos no se usan para hablar que la misma es correcto es correcto y eso yo le explicaba a las personas mira si un pescueso hablara entonces tienen que creer que la sangre de Abel habló porque la sangre de Abel le grito al Señor o no la sangre de tu hermano Abel ha inclamado a mí o sea que la sangre habla no habla ¿verdad? entonces el pescueso no habla estamos hablando de pescuesos degollados un pescueso degollado no puede hablar porque de hecho le han cortado su cuerda le han cortado las cuerdas vocales entonces ¿cómo va a hablar un decapitado o un degollado si le han cortado sus cuerdas vocales? eso es simbólico yo no entiendo todavía como los hermanos piensan que esto es sustento para la mortalidad del alma porque ahí ponen alma entonces ponen alma y obviamente el alma es inmortal para ellos porque se pierde más toda vida porque entonces hay un concepto preconcebido teológico de que alma es resistente es correcto y trasciende la muerte y todo cuando tú lees tú no puedes sacar pero es que alma es resistente si están hablando es porque él no ha muerto si, si, si claro entonces hay que sacar ese concepto primero de alma es resistente y ponerle pescueso y ponerle pescueso y entender que no es literal si está hablando entonces ¿por qué hablan? es un lenguaje claro ¿cómo la sangre? pero nadie entiende la sangre que hable cuando leían allá eso es simbólico metafórico pero fíjate deberían de entenderlo igual que acá pero acá lo entienden diferente porque está el concepto preconcebido de que alma es es correcto así es entonces dice que clamaban diciendo la venganza y todo lo demás de los que moran en la tierra donde bueno aquí la tierra en primer lugar vamos a ver que se está refiriendo donde hubo muertos de Israel fuera de Israel ¿me explico? o sea por ejemplo cuando Mashiach lo dijo para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada desde Abel hasta el profeta Zacarías ¿dónde mataron a Zacarías y a todos los profetas? en la tierra de Israel no en el planeta ¿acaso Zacarías murió en Siberia o en Hong Kong? ¿me explico? ¿y dónde fue sacrificado Mashiach? en Israel ¿y dónde mataron a Pedro a todos los demás a Jacob bueno a Jacob y a los otros discípulos allí a Esteban ¿cierto? en Israel entonces está clamando de toda esa sangre porque los apóstoles a pesar de que hubo los viajes misioneros de Pablo y todo la persecución más sangrienta que hubo fue en Israel ya después hay que hablar de la época de los romanos cuando los el circo y todas las demás cosas que se dicen pero ya eso es después eso es mucho después si el coliseo romano se empezó a edificar cuando se destruyó Jerusalén apenas ¿ya? después del 136 no, no en el 70 el coliseo se empezó a construir en el año 70 ¿ya? en plena época del Vesubio estaba destruyendo Jerusalén y en Roma se estaba construyendo ya se estaba empezando a construir el coliseo entonces ya la matanza de los cristianos que hubo eso fue mucho después ya en el siglo II ya se habían muerto todos los apóstoles todo lo demás había acontecido ¿ya? entonces bien sigamos ¿qué dice entonces? y le fueron dadas sendas ropas blancas ¿verdad? que son libres de deudas y le fue dicho que repusasen todavía un poco más hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muestros como ellos fíjate tú ¿ya? ¿cómo se entiende? en una apertura claro hoy si alguno de nosotros muere por causa de la palabra no solamente hablan también se les vistió es correcto se les dieron vestiduras y todo o sea que las almas se visten ¿ya? reciben vestidos las almas ¿cómo no? ¿ya? o sea que hay una ropa volando por ahí ¿cierto? sí gasparines ahí la ropa flotando en el aire hombre eso es como infantil ¿no? ¿ya? estamos hablando de cuestiones simbólicas lingüísticas vestiduras blancas significa ahí mismo lo dice las obras justas de los santos el mismo libro lo explica más adelante cuando va a la boda del cordero dice las vestiduras blancas que son las obras justas de los santos ¿ya ves? entonces no tienes necesidad de estar especulando tanto el mismo libro te va diciendo que es cada cosa entonces sin embargo estas personas que han muerto con esas obras justas se les está diciendo en sentido metafórico tranquilo que no solamente han muerto ustedes falta que mueran otros más ¿ya? no se apuren que todavía faltan más y eso repito es lo que pasó en la época ya del siglo II y lo que va a seguir pasando todo este tiempo en tanto que regrese nuestro Señor ¿ya? o sea que ya de la era de los cuatro caballos para acá es una era que no tiene esa ni siquiera nunca ha marcado una temporalidad que estamos hablando de circunstancias y la primera circunstancia que está enunciando este quinto sello es una circunstancia de muerte y persecución para los fieles y eso puede pasar en cualquier momento ¿ya? vamos a seguir leyendo para ir terminando ya dice y Mireia abrió el sexto sello aquí fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso roja toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera hecha sus higos sobre cuando es movida del gran viento y el cielo se partó como un libro que es envuelto y todo el monte y la isla fueron movidas de sus lugares y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo ciego y todo libre se escondieron las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos en la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero vaya eso es ya esto si es apocalíptico eso no ha pasado todavía lo de la muerte pueda que esté pasando en el mundo ¿no? allá en Siria en la India en África hay muertes de hermanos que están siendo torturados por el evangelio por causa el evangelio eso está pasando hoy pero este sexto sello si no ha pasado todavía y fíjense ustedes que las descripciones que menciona aquí que el cielo negro que la luna roja que las estrellas eso equivale perfectamente a la respuesta que dio Mashiach en Mateo cuando le preguntaban que cuando iba a ser su venida ¿se acuerdan? sí vamos a leerlo ya para terminar creo que está en Lucas y en Mateo también vamos a leerlo y se dan cuenta que es exactamente la misma descripción una pregunta para precisar sí, dígame el quinto es si no es temporal sino circunstancial significa que habiéndose cumplido todos los tiempos queda abierta queda abierta una cláusula en la que se está hablando de la muerte y persecución y muerte de los fieles a partir de ya del imperio de la muerte del imperio romano ya que no tiene nada que ver con eso de ahí en adelante viene ese periodo indefinido sí, que no va a tener y eso es interesante ahora que lo preguntas porque hay que decirlo la visión apocalíptica siempre ha estado tratando de encasillar al anticristo con alguien con un personaje así es ya con una persona específica pero vemos que aquí la era de los imperios se acaba y lo que viene con el quinto sello en adelante no tiene un personaje definido a cargo ni un gobierno ni un gobierno a cargo ni una potencia a cargo es el sistema como tal ya no es un personaje o sea que ahí puedo empalmar que dice cumplidos los tiempos llegó Mashiach llegó la justicia ya están cumplidos todos los tiempos puedo empalmar eso para decir que hasta porque estoy indefinido va a abrir la muerte no yo pienso que son cosas distintas porque cuando dice que cumplió el tiempo es un tiempo sabido de Dios solamente que repito él tenía que revisar cuando iba a venir el Mesías que de pronto de lo hablado digamos que podemos precisar ya por la escritura que el Mesías tenía que venir en tiempo del caballo negro va y venga ya listo ahí si pudiéramos decir pero se quedaría un poco por fuera todo el tema universal de lo que vamos a hablar ahora ya entonces yo más bien recomendaría no asociarlo vamos a ver en Mateo por ejemplo en el cuando habla del tema de la destrucción vamos a buscarlo creo que en el veinti qué veinticuatro vamos a ver en el veinticuatro y versículo desde el versículo veintinueve ahí está Mateo de acuerdo Mateo veinticuatro y veintinueve en adelante lea y vamos a terminar y luego después de la prisión de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán como vidas ahí está correcto entonces vemos que el sol ajá lealo lealo y entonces se mostrará la señal del hino del hombro del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hino del hombro del hombro del cielo ahí está se lamentarán todas las tribus de la tierra o todas las familias de la tierra los reyes los ricos los poderosos no sé qué caer sobre nosotros líbranos de la ira del cordero ¿verdad? de la ira del cordero de la alergia al pecado al cordero entonces estamos viendo que estas señales que menciona el quinto y el sexto sello el sexto sello en particular ¿verdad? vamos a volver aquí a Apocalipsis tiene que ver con las palabras que son señales ¿de acuerdo? el sexto sello tiene que ver con la venida del Mesías ya eso no vamos a precisar una fecha porque el Mesías dijo ustedes no les compete saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad ¿cierto? así que ya el quinto sello es el sistema de persecución y muerte de los fieles eso no tiene ya discusión ¿verdad? eso va a pasar en cualquier momento ahora el tema de la señal de la venida del Mesías inclusive cuando aquí estudiamos marco lo vimos parece que no lo voy a extender ahora pero la próxima clase lo vamos a repasar y yo explicaba que el sol oscuro y la luna roja y las estrellas cayendo no son fenómenos astronómicos como se cree ¿ya? eso lo vimos cuando estudiamos marco cuando estudiamos marco dos viernes es correcto traer los apuntes para repasar es correcto aquí lo alcanzamos a ver se los mando a repasar para que estemos a tono pero cuando estudiamos marco estudiamos esa tono hicimos la comparación porque el profeta perdón el copista ahí lo que trata de escribir lo que pasó y lo que va a pasar y lo que va a pasar y lo que pasó es la la abominación desoladora lo que habló Daniel ya pasó ya pasó que es el derribamiento del templo y todo lo demás y ya después viene la señal de la venida del Mesías que equivale a esto que está diciendo aquí el sexto sello ¿saben? entonces vamos a dejarlo hasta allí repasemos marco y la próxima venimos con la artillería paseada esto ha sido todo por hoy gracias a todos por allá los hermanos Julio Shalom Yasmín a todos los hermanos que están presentes y nos vamos a ver la próxima entonces a todos por allá Shalom Shabbat Shalom 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 Shalom